Los barcos viajan de país en país La luna no siempre es la misma Y vos te vas a ir Solo en la habitación Tu mamá Se fue a Marruecos y naranjas Es algo así como cansarse de todo Y todo sigue dando vueltas Estoy abriéndome Estoy cansándome Mi nación No tiene cruces ni banderas No es que no te creas Que las cosas han cambiado un poco Es mi corazón Quien decide entre el mar y la arena Necesito verte antes que sea demasiado tarde Así son las tres, tres agujas tengo en la cabeza No, creo que nunca es tarde Un bonita Se va a correr como descargo No, no dirá solo Se va a correr como descargo por la mitad, están quemándose las velas, están usándome, están riéndose, mi canción es un antídoto liviano, es que no te creas que las cosas han cambiado un poco, es mi corazón quien decide entre el mar y la arena, necesito verte en vez que sea demasiado importante, casi son las tres, tres agujas tengo en la cabeza, la puerta es una banda, hago un ejercicio, regreses como un circo, no, ves que ya no quiero más nadar en piletas, no, quiero vivir aquí, más quiero cambiar, cambiar para sentirme vivas, y te daré una flor, antes que un dejadrón, oh mi amor, estoy tranquila pero herida.